Bertín Osborne y Ana Obregón confiesan lo que todos sospechábamos. Entre bromas, el presentador y la bióloga han confesado, por fin, que lo suyo es algo más que amistad. Pero, alguien tenía dudas a estas alturas. Anoche, en pleno Mi casa es la tuya, con Fernando Romay como invitado, Bertín Osborne se atrevió a confesar, públicamente y entre risas, un secreto que, por mucho que intentaron ocultar, era algo que ya conocíamos. De hecho, tampoco era ni la primera vez que se hablaba de ello. Un secreto que tiene como protagonista a Ana Obregón. Y no, no tiene nada que ver con paellas ni Spielberg. El jugador de baloncesto Fernando Romay era el invitado de la noche en casa de Bertín Osborne. Pero, reconozcámoslo, hasta que no llegó Ana Obregón, aquello no remontó. La bióloga, actriz, presentadora, shopwoman, es capaz de animar cualquier cosa. Llegó a casa de Bertín acompañada de un chef chino especialista en tortillas voladoras. Con eso, cualquier fiesta gana muchos puntos. Pero Ana también llevaba un secretillo entre mangas que estaba dispuesta a revelar. La Obregón, como siempre la ha llamado Ramón García que maravilla de pareja, no dudó en poner toda la carne en el asador y reconoció haber estado escondida en casa de Julio Iglesias durante una celebración. Corría el año 84 y la selección española de baloncesto, después de ganar la medalla de plata, se fue a casa del cantante a festejar el triunfo. Yo estaba allí viviendo, pero me escondí para que no me vierais, apuntó la presentadora. Pero, ¿por qué? Resulta que Ana salía, por aquella época, con el también jugador de baloncesto Fernando Martín. Pero, ¿tú por qué te escondías en los partidos de la selección? Aprovechó Bertín para preguntar. ¿Por qué salía con Fernando y no quería que me vieran? Respondía la presentadora. ¡Ay, ay, que llega el momento cumbre! Tú te has pasado la vida escondida, también te escondías conmigo. ¡Bomba! Por fin, Bertín reconoce que lo suyo con Ana Obregón fue algo más que amistad, aunque de eso haga siglos. Ya lo contó todo nuestra María Ángel Alcázar en sendas entradas de su blog. En el verano de 1983, o al menos unos días de agosto, Bertín Osborne y Ana Obregón estaban juntos. Ignoro si, como ha reconocido Bertín, también lo estuvieron en 1977 cuando ambos tenían 22 años, pero aunque no seré yo quien corrija al cantante, o bien repitieron experiencia o hay una confusión de fechas para no dar más pistas a terceros implicados. Era más que un secreto a voces, pero no está nada mal que sean los propios implicados los que se animen a contarlo. Además, no hacen muy buena pareja Ana y Bertín. Si es que deberían haberse casado y todo. Gracias.